ya terminaron su relación y hace unos meses pusieron a la venta su mansión de 68 millones de dólares, una de las casas más caras de Hollywood que la habían comprado, él nunca se sintió cómodo en esa casa esa era la casa que ella decía que se merecía pero al final no lo tuvieron ni año y medio Bueno Víctor ¿qué más te ha sucedido esta semana en el mundo del espectáculo? Para aquellos que no lo saben porque sé que tenemos nuevos seguidores por lo que veo por lo que he leído que preguntan ¿por qué está Víctor? Bueno Víctor está todos los viernes con nosotros hablando de noticias del mundo del espectáculo sé que en las últimas semanas ustedes han visto netamente que nuestro programa se ha dedicado al tema Venezuela pero hay que recordar que bueno también tenemos audiencia en diferentes partes del mundo y además audiencia que también está interesada en otros temas no netamente el tema político entiendo y yo le he dado prioridad al tema Venezuela por supuesto que sí pero bueno creo que también es momento de darle cabida a otras cosas como es el caso del tema del espectáculo que es el que maneja Víctor aunque Víctor a veces se mete en política pero yo le he pedido que no se meta tanto en política que dejemos un poco también para esto porque al final los viernes nos hemos dedicado a eso para relajarnos un poco más digo relajarnos aunque los que no están relajados son J-Lo y Ben Affleck pero luego volvemos a hablar No, está no está nada relajado estamos a lo que hablar del actor Alain Delon que murió hace muy poco y había dejado en su testamento que quería que bueno durmiera y lo enterraran a su lado entonces hay protestas en Francia y en otros países de parte de los amantes de los animales que van a matar al perro porque tú lo dejaste en tu testamento y complacer a tu ego si el perro no tiene por qué morir en este momento pero tengo entendido que la familia dijo que no que no iban a sacrificarlo exactamente no lo van a sacrificar no van a a complacer a la memoria de Alain Delon y el perrito no puede sobrevivir pero esto no tiene nada que ver imagínate tú van a matar pobre perrito vale si el perrito tiene no pero me parece un poco egoísta es parte de 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 Alain Delon pero bueno claro yo me imagino que era su compañero fiel y dirá bueno yo me voy también se tiene que ir él digo yo eso es imagínate que tú digas eso eso es también y la gente pierde yo pienso que esta gente famosa o no sé en combinación con otra cosa pierde absolutamente la perspectiva perspectiva porque porque vas a enterrar a Cooper al gato si tú te vas no Cooper déjalo tranquilo ahí que alguien le dé mucho amor ya y otra cosa que llama la atención es con respecto a la muerte de Matthew Perry le dictaron a los dos médicos tanto a Mark Chávez como a Salvador Plasencia cierta por ejemplo Salvador Plasencia perdió una licencia de la DEA uno de los dos médicos que le estuvieron recetando ketamina a Matthew Perry esa ketamina inyectada en algún momento por el médico Salvador Plasencia distribuía por los dos administrada también por el asistente de Matthew Perry bueno Salvador Plasencia que tiene un consultorio pacientes de la sala de urgencias de Malibu Kenyon muy cerca donde viven las Kardashian Will Smith es una sala de urgencias que está entre Malibu y y Calabazas en la ciudad donde viven está está súper estrella él dijo a su abogado que esta semana iba a seguir atendiendo consultas iba a seguir ofreciendo consultas allí su licencia médica expira en octubre de 2024 vamos a ver qué ocurre después de esa fecha pero lo que sí perdió fue una una licencia de la DEA una licencia que le agradea a los médicos para que puedan recetar medicamentos que contienen por ejemplo sustancias controladas como en el caso de la ketamina y de otros otros medicamentos entonces esa licencia si se la suspendió el tribunal me parece insólito que los dos sigan trabajando como médicos cuando estuvieron involucrados en la muerte de Matthew Perry y lo que sí también logró el tribunal es que las personas que se van a atender a ese consultorio se enteren que hay un caso federal en contra de San Luis Plasencia y bueno ya sabemos que este hombre se enfrenta podría enfrentarse a una condena hasta más de 100 años de prisión algunos cargos tienen 10 años por los otros van a tener que pagar 20 años y aunque se declaró inocente por supuesto que seguramente el jurado lo va a encontrar culpable tanto Salvador Plasencia como a Mark Chavez así como al asistente de Matthew Perry son las informaciones más importantes que hay en el mundo del entretenimiento mira vean accidente la película que les voy a recomendar para este fin de semana es Argentina 1985 se parece mucho a bueno